Muy buenas y bienvenidos un día más al canal de Emparador y en el día de hoy vamos a ver cómo conseguir la armadura de Hoslow. Vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer para activar esta quest es llegar hasta la mansión del volcán situada por debajo de la meseta Altus. Una vez estemos dentro de la mansión hablamos con este NPC para activar sus misiones y para completar esta quest solo tendremos que invadir a tres guerreros en diferentes puntos del mapa y derrotar a un boss para conseguir un trofeo y su gran runa. Ahora nos da una llave y con esto abrimos la sala que está a la izquierda. Abrimos esto y cogemos el primer ítem de la misión que básicamente nos indica dónde está el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Abrimos esto y cogemos el primer guerrero para poder invadirlo. Gracias por ver el video. Una vez lo derrotemos nos dará su armadura, la armadura de escamas. Ahora regresamos a la mansión para que el NPC nos dé otra recompensa que esta vez es un hechizo. La forma es la verdad. Volvemos de nuevo a la mesa para coger la segunda carta y descubrir dónde se encuentra el segundo guerrero. Gracias por ver el video. Una vez lo derrotemos nos dará el frasco de Crepus. Y volvemos nuevamente a la mansión del volcán para recibir otra recompensa de este NPC que esta vez es un arma, la hoja de hueso de serpiente. Y por último vamos a la mesa a recoger la última carta para invadir al tercer guerrero. Si te sigues esto, la visita del Señor no puede venir. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y si tenéis alguna duda, hácedmelo saber en la caja de comentarios. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.